Pero démosle un gran aplauso a Jairo, él nos va a cantar cuál temazo te vas a echar. Te lo pido por favor, démosle un gran pero gran aplauso a Jairo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que me conocen. Donde estés hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito un debetir. Si me voy, tú te vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito un debetir. Música Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien, tú ser muy buena es tu perdido. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor? Música Solamente con mi vida, de mi vida, de la dos, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Música Te lo pido por favor, ay chiquitita, ya no sufro mamacita. Música Música Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien, tú ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Música Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Música Te lo pido por favor, oh no, 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 pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Música Te lo pido por favor, oh no, 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 nunca. Música Gracias